Bueno, números de notación científica. ¿Por qué la gente dijo, vamos a escribir los números de otra manera? Porque principalmente los astrónomos al principio tienen que medir distancias muy grandes. Y eso tiene un montonazo de cero. Y dijeron, tío, ¿no hay una manera de escribir los números de forma más corta? Y los matemáticos, bueno, ustedes seguían estas dos reglas. Regla 1. Dejar una cifra, solo dos reglas, una cifra distinta de cero a la izquierda de la coma. Yo pongo el cero así porque es informático. A la izquierda de la coma. ¿Vale? Y segunda regla. Expresar Los ceros Como potencias de 10. ¿Tú estarás de acuerdo conmigo? En que yo puedo escribir este número así. Lo puedo escribir de muchas maneras. Pero para llevarte de la mano. Por 10. ¿Sí o no? Meto un 0. Cada 0 un 10. Por 100. Bueno, pero por 100 no me gusta. 100 es lo mismo que 10 elevado a 2, ¿no? Por 10 elevado a 3. Por 10 elevado a 4. Por 10 elevado a 5. Que es ponerle a esto 5, 0. 1, 2, 3, 4, 5. El mismo número. Más bonito. Ahí quieto parado. Ahí dijeron los matemáticos. Quieto parado ahí. ¿Qué tiene de bueno esta notación? Que te ahorra de escribir un montón de 0. ¿Vale? Y que todos los números son iguales. Todos los números tienen una cifra a la izquierda de la coma y todas las que vayan después detrás. ¿Vale? Para comparar los números de notación científica ¿Qué tienes que mirar? ¿Qué número es más grande? ¿Este o este? Es de la izquierda. Porque tiene el exponente más grande. ¿Vale? Entonces, para comparar números es más práctico. No tienes que escribir tanto 0. Entonces, al final, es mucho mejor. ¿Ya estoy en la calculadora? ¿Está para acá? ¿Cómo se describen los números de notación científica en la calculadora del SINA? ¿Qué pasa? Y además pesa muy poco. Pensa menos que la... No es lo que tendrá. Pues tú escribes, por ejemplo, 3,5 exp. Esto quiere decir por 10 elevado a. ¿Vale? La e. Esto es 3,5 por 10 elevado a 7. Si le das al igual, te sale con todo 0. Entonces, este número se escribiría 3,5 exp. 7. ¿Qué quiere decir? 3,5 por 10 elevado a 7. Entonces, ¿qué te van a pedir en el SINA como mucho? Que los resultados los pongas en notación científica. ¿Vale? Entonces, te pueden dar números grandes. Es decir, imagínate que calculas... ¿Cómo estás calculando área? El área de un campo de furbo es... 743.000 metros cuadrados. Exprézalo en notación científica. Pues tú te coges y pones... 7,43 por 10 elevado a cuánto? Pues tú cuenta cuántas veces ha corrido la coma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por 10 elevado a 6. ¿Vale? Falsi, ¿no? Venga. Esto para los números grandes. ¿Las copiamos? ¿Las reglas las copiamos? Son las reglas. Al final son las reglas. Son dos reguitas nada más. Pues pones la coma aquí. Te queda un número nada más a la izquierda. Un número distinto de cero. Esa es la única regla. Entonces, ¿qué te van a pedir? Pues nada. Que el resultado lo pongas en notación científica. Como la calculadora no te lo dan en notación científica, tienes que pensar un poquito. Aunque se puede aprender a usar la calculadora para que te lo pongas en notación científica. Pero no te lo pone del tojo. Porque tiene aquí un botoncito. Que si tú tienes el número así, tú le das aquí y te lo pones. Pero te lo va poniendo de 3 en 3. O te lo iba poniendo de 3 en 3. Entonces te da 35 por 10 elevado a 6. Pero no te da 3,5 por 10 elevado a 7. Entonces la calculadora no. No nos vale. Hay que aprender. Hay que aprenderlo. Si pudiera con la calculadora te lo haría. Los números chicos. Lo mismo. Tamaño de... Yo qué sé. De un microbio. S. ¿Vale? ¿Cómo lo pasa en notación científica? Pues corro la coma hasta aquí. 1, 2, 3, 4 y 5. Por 10 elevado a... Cuando lo corre hacia la derecha. Es menos 5. Es negativo. ¿Vale? Cuando lo corre hacia la izquierda. Le voy multiplicando por 10. Y cuando lo corre hacia la derecha. Lo que hago es dividir entre 10. Que realmente esto es... Dividido. Un 1 seguido de 5 es 0. ¿Vale? Bueno. Operaciones. Las operaciones al final. En el resumen no te lo van a poner. ¿Vale? Pero tiene que saber hacerla con la calculadora. ¿Sabes hacerla con la calculadora? Nada. 2, 3 por 10 elevado a 5. Más. 3, 5. Por 10 elevado a 4. ¿Vale? No. Olvídalo. Olvídalo. No. Esto no es elevado. ¿Vale? Si yo te pongo 2,3 exponente 5. Esto no es 2,3 elevado a 5. No. Esto es 2,3 por 10 elevado a 5. Es decir, multiplicado por un 1 seguido de 5 es 0. Distinto de si yo te pongo 2,3 elevado a 5. Por si te hace falta hacerlo con la calculadora, se usa la tecla, es la tuya del chino, es la misma de que todas, el gorrito. Esto, por si te lo ponen, lo hace con el gorrito. Eso sí es elevado a. Esto es por 10 elevado a lo que sea. Gracias. Gracias.